LLAMANDO A LA BRUJA ¡Hola! ¡Soy la bruja Maruja! ¿Quién me está llamando? ¡Oh! ¡Y dígame! ¿Hay una criatura que se esté portando mal en su casa? ¡Ay! ¡Y dígame! ¿Qué hace la criatura? ¡No! ¿En serio? ¡Se porta muy mal, ¿verdad? ¡A mí me encantan esas criaturitas en pan tostado y en una olla con caldo! ¡Esa vivían rica! ¡Dígame dónde vive para ir por él! ¡Al rato voy! ¡Ja, ja, ja! La llamada de la bruja Maruja ha terminado.